La piel se comporta, distinta a celosa, ayer quedó lejos, espinas y rosas Sudor hecho ganas, somos mariposas, que quema sus alas, eso hoy no es mañana Es hoy cuando está allá la ley de la trampa, cuando el beso es sexo y desear es llama Estamos distintos, demonios que avanzan, hoy explota el mundo, es hoy, no es mañana ¿Cuál es el segundo que miro distinto? ¿Cuál cuando pregunto quién soy? ¿Por qué existo? ¿En quién reconozco? Mi piel que es celosa, te busca, te llama, te siente, te rosa ¿Dónde quedó el tiempo del beso sin culpa? ¿Y cuando mis ojos pusieron excusa? Nos queman las ganas, miramos distinto, cambiamos nosotros, no somos los mismos Es hoy cuando está allá la ley de la trampa, cuando el beso es sexo y desear es llama Estamos distintos, demonios que avanzan, hoy explota el mundo, es hoy, no es mañana ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina